...de dos robos en la misma zona, el primero en el quinto anillo, zona de la cuchilla, y el segundo, un anillo más adelante, en el sexto anillo. Delincuentes aprovecharon en ambas oportunidades de que no había nadie en los domicilios para ingresar a robar dinero, joyas y enseres de valor. Bueno, vamos a hacer primero un inventario, ¿no? Pero especialmente dinero y joyas, ¿no? Que no hemos dado cuenta de eso, ¿no? Y otras cositas pequeñas, ¿no? Que bien, pero... ¿Cuánto dinero aproximadamente? Unos 600 dólares y mil bolivianos. ¿Oye? Oye, pues bastante, ¿no? De la familia, ¿no? ¿Han rebatido las habitaciones? Totalmente, totalmente. Está todo, 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 se dio el lujo de trabucar toda la casa. ¿Han forzado las puertas? Sí, se han forzado las puertas. Este día vino la policía, ¿no? Y ha hecho su inventario también ellos, ¿no? Veo bastante robo por esta zona.